Hola Amelia ¿Cómo estás Fernanda? ¿Cómo va? Muy bien, estás en la rural, ¿no? Pero feliz de la vida, ¿no? ¿Sabés cómo? Qué cosa tan placentera ver tanta gente en la rural y ver además que detrás de toda la gente que viene hay una actividad que es importante localmente, regionalmente y a nivel nacional Nosotros uno lo mira así como al pasar pero la verdad es que para mí siempre ha sido venir a la rural, siempre ha sido venir al corazón productivo en la Argentina ¿Viste? Viste, vos sabés que me pasa lo mismo Yo estuve yendo toda la semana, la mañana trabajando porque trabajo para otro lugar también y iba la mañana temprano, ¿no? Y yo decía, qué lindo ver gente que hace esfuerzo por progresar Qué lindo ver gente que labura como labura Qué lindo ver, como vos decís, el corazón productivo del país Completamente, completamente Es así Es la fiesta del campo, digamos Es la fiesta del campo donde se encuentran es donde se encuentra la industria donde se habla también de tecnología En las primeras fechas hubo una mesa muy interesante hablando sobre la tecnología aplicada a la producción, no solamente en tambos en lácteos, que ya esto ya está dejando atrás modelos de producción completamente distintos de lo que conocemos hasta ahora Inclusive algunos, un poco hasta más humanizados, si querés, también distintos Y veo lo lejos, mirá, está por pasar pero veo lo lejos que hay También están los preparativos para el domingo Claro ¿Qué irá a pasar el domingo? Vos decís que habrá algún anuncio o nada No, no creo, el presidente ya habló ya digamos, no solamente el presidente el ministro de Economía todos lo que dicen es que el campo tiene que tener un poco de paciencia que no hay anuncios directos veremos, porque al mismo tiempo dicen que puede llegar a haber alguna sorpresa Bueno, veremos veremos, la verdad que no no hay lugar para más hipótesis que lo mismo que ya viene anunciando el gobierno que por el momento anuncios concretos no hay Es cierto, pero a su vez viste que cuando estás haciendo ahí el programa sube mucha gente del campo a hacer notas gente relacionada con 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 la fabricación a veces de cosas que uno no sabe ni que existen con la producción de cosas que tampoco sabes que existían y uno siente al menos yo sentí que se está bancando se la están bancando y que están apoyando El campo siempre se la banca siempre se la banca porque no importa quién esté el campo siempre tiene que estar poniendo más esfuerzo habitualmente porque luchan contra no solamente contra los cambios de políticas sino luchan contra lo que no se puede controlar que es el tiempo el tiempo había una señora hace un ratito que contaba que hay problemas en la Rioja con el tema de la falta de agua Sí, sí, la escuché para los productores de aceituna Sí, sí No es la única provincia que tiene esa esa dificultad Bueno, ese tipo de cosas que son facilitarle la vida al que emprende actividad en el campo eso sí es tarea de los gobiernos locales principalmente y después de los gobiernos nacionales y sobre todo promover promover lo que promover a las pequeñas pymes de campo que tal vez no están trabajando directamente con el tema de ganado pero por ahí están descubriendo alguna nueva no sé alguna nueva modelo de cincha ¿Viste? para producir para armar cuero qué sé yo hay que darle lugar a todos Sí, hoy mirá hoy le habíamos hecho una nota a alguien que transportaba gallinas ¿no? Ah, mirá Sí, sí, sí por eso te digo uno se sienta ahí y descubre un mundo maravilloso pero un mundo productivo maravilloso que eso es lo que lo que te da fuerzas para seguir para seguir sosteniendo la esperanza ¿no? porque viste que en las encuestas cuando miden cómo está el nivel de aceptación de mi ley hay una ecuación que siempre es la misma tiempo y esperanza Sí bueno tiempo y esperanza que tiene que empezar a mirarse con algún grado de concreción hay sectores que están esperando algún grado de concreción como para que esa esperanza no sea esperando a Godot Claro no seamos todos Penélope viste acá a ver si en algún momento llega el novio Bueno fue un año interesante del gobierno porque vinieron todos los ministros creo que no faltó nadie hasta Petovelo vinieron todos los ministros hasta Adorni fue también Adorni estuvo ayer acá y hoy estuvo también acá el ministro Petri también la gente muy cercanos digamos tranquilos caminando entre medio de la gente sin ningún tipo de dificultad ¿Viste? Sí, sí Pero mucha presencia del gabinete hubo este año Sí, hubo mucha mucha presencia Vos sabés que hoy cuando te escuchaba con esta chica esta productora de aceitunas o de aceite no me acuerdo qué era Aceitunas Aceitunas Con aceite también Aceituna y aceite También las dos cosas que contaba de su abuelo que era el que había empezado y después el nenito Jero era Jerónimo Sí, sí, sí Jero Un nene divino me encantó que contaba que alquilaba el campo no sé si era el padre o el abuelo Claro Mi papá alquila Divino el nene me encantó lo iba escuchando y cómo hablaba de la abuela y hoy es el día de los abuelos Sí ¿no? Hoy es el día de los abuelos Sí, te escucho perdón No, no me acuerdo el nombre de la abuela creo que Ñata se llamaba Sí, una cosa así Me quedó el nombre del nene Jero La abuela la abuela debe haber estado llorando Ay, vos viste de escuchar porque escucha además él que era oyente de Radio Rivadá y se escucha Radio Rivadá porque mis abuelos se escuchan todo el día ¿Viste? Esas cosas que te quedan porque cuando sea grande se va a acordar se va a acordar de la abuela se va a acordar que tuvo un móvil en la radio con la radio que escuchaba la abuela Los abuelos son muy importantes en la vida de uno Totalmente ¿Tu abuela quién era? Mi abuela Sí, yo tenía una abuela que vivía con nosotros como se usaba antes todavía ocurre ¿Viste? Que la mamá era la mamá de mi mamá Josefina Emma Josefina Sí, le decían finita porque cuando era joven era muy flaquita Josefina la abuela fina yo le decía a Belela era la que me cocinaba en casa ¿Viste? Y mientras mis viejos iban a laburar la abuela era la que cocinaba y bueno nos arreglaba pero al cole todo y recuerdo cuando me decían no, no, no no pongas la mano en la salsa porque yo pasaba el pancito ¿Viste? Son todas esas cosas chiquititas, pequeñas esos gestos de amor que te quedan de los abuelos y cuando estaba ahí en la rural hoy a la mañana yo veía cuántos abuelos fueron a pasear con los nietitos porque están de vacaciones hasta hoy hoy es el último día Exactamente ahí están por eso están y se ven muchos muchos chicos también de visita adiós ¿Cómo le va? ¿Qué look? la gente se viene recontraluqueada es impresionante las boinas yo me llevé boina te aviso si Cristina está con boina si Cristina Pérez está yo me voy con la boina dije sí así que bueno estamos mirando porque hay como un revuelo alguien que ha llegado así ahí está ¿Quién llegó? Ah no son del staff mirá cuántos son una banda ustedes el staff de los chicos que están limpiando y que mantienen todo impecable impecable no ves un papelito en el piso de la rural una maravilla ah porque está llegando un camión del ejército está entrando un camión del ejército que supongo que formará parte de la exposición y que lo están trayendo bueno yo no los quiero entretener porque tienen un programa por delante viernes a la noche un placer qué mejor divino todos así que los esperamos aquí en la rural mañana estaremos con transmisión desde aquí desde temprano y estará Ricardo Guasardi y después el fin de semana no se olviden que estamos acá con una transmisión especial y cobertura con la presencia del presidente de la nación te mando un abrazo enorme Fernanda beso Amelia un placer muchas gracias beso lindo fin de chau para ver